Al caer la noche, un paseo familiar rodeado de curiosidades. En este jardín botánico de California, cientos de calabazas se transformaron en obras de arte y también en una gran alegría para los niños. Creo que están bien hechas y son muy bonitas. Me encantó la calabaza en forma de gato porque parece que me sonríe. Prefiero a la calabaza de Frankenstein. Esta celebración celta, muy popular en Estados Unidos, se ha convertido en un evento, ante todo, comercial. Disfraces, decoraciones y dulces, por no hablar de la personalización de la emblemática calabaza. Según la Federación Estadounidense de Minoristas, el gasto en Halloween se acercará a los 9 mil millones de dólares este año y el gusto por los escalofríos supera las fronteras. Se exporta a Europa y está anidando en Francia, con mucho apoyo de la industria del marketing. Aquí, incluso los adultos participan. No es algo que vayamos a hacer todos los días y tal vez sean maquillajes que tendremos solo una vez en la vida. Personalmente no me asusta, pero me gusta asustar a los demás. Y es un negocio redondo. El año pasado en Francia, las ventas realizadas durante la semana de Halloween alcanzaron los 1.300 millones de euros. El 45% de los hogares franceses admitió haber cedido en algún momento ante este marketing macabro. Gracias.